Una hija natural de Trujillo, originó un escándalo social, por J. Agustín Concepción. Una inofensiva mención del nombre de la hija procreada extramatrimonialmente por el tirano Rafael Leónidas Trujillo con su ex esposa Bienvenida Ricardo, fue motivo de que en 1947 la tiranía embistiera a inocentes familiares de la dicha anterior primera dama de la república. El nombre de la menor Odete Trujillo Ricardo, la hija del déspota y de Doña Bienvenida nacida en Francia, se había mencionado en la reseña de la boda de los muy apreciables jóvenes José Salvador Guzmán Rodríguez y Gilda Ofelia Román Pineda. Esta última es familiar cercana de Doña Bienvenida. La reseña de la boda de la pareja Guzmán Román había aparecido en el diario La Nación. La mención ya dicha estaba redactada así. Las simbólicas arras fueron llevadas por la graciosa niña Odete Trujillo Ricardo. La referencia fue publicada en la edición del 13 de febrero y al día siguiente entre las notas sociales del diario oficial se leía una aclaración que decía textualmente. Omisión involuntaria. En la reseña que hiciéramos en nuestro carnet social de ayer acerca de las bodas de los estimados jóvenes señor José Salvador Guzmán Rodríguez y la señorita Gilda Ofelia Román Pineda, incurrimos en una involuntaria omisión que deseamos subsanar consignando los nombres de las niñas Odete y Sonia Gerardino Barranco, quienes fueron portadoras de cestas de flores y arras en las lúcidas bodas celebradas en el hogar de los esposos Gerardino Román. También figura como madrina de dicha boda la dama señora Eneida Menacelado. Se tiene entendido aclaramos nosotros que esta última era o había sido, una concubina del señor Gerardino y que por tanto, no estuvo presente en la ceremonia nupcial. De más está decir que igualmente era falso cuanto en la nota aclaratoria se decía acerca de la participación de Sonia y Orete, no Odete, Gerardino. Móviles de la aclaración. La boda de los jóvenes Guzmán y Román se había efectuado el 11 del mismo febrero en el hogar de don Federico Gerardino y su legítima esposa doña Estela Román de Gerardino, hermana esta última de la contrayente. Según se comprenderá, el principal interés en la publicación de la nota aclaratoria era plantear una causa de disgusto entre don Federico y doña Estela. Ese interés, sin embargo, no se cumplió a causa de que lo divulgado acerca del señor Gerardino no era cosa desconocida por su abnegada y ejemplar consorte. Lo que se decía en realidad era que Gerardino tenía dos hijas que él había procreado fuera del matrimonio con una señora de apellido Barranco. Y esto no podía ignorarlo doña Estela, en razón de que ella era precisamente quien estaba criando con admirable cariño maternal a esas dos niñas Gerardino Suazo, este último era su verdadero apellido materno. Como prueba de que la propia doña Estela estaba contribuyendo a subsanar aquel escape extramarital de su esposo, puede ofrecerse la mención que se hace en una guía social editada en aquellos días por el periodista Juan Avicioso V. Diodoro Danilo. En esa mención relativa a los esposos Gerardino Román se consignaba lo siguiente. Gerardino Federico. Comerciante, Casa de España, Club de la Juventud. Esposa. Estela Román. Hijos. Julia Dolores, Sonia Altagracia, Orete María, Federico Antonio, y Bienvenida a Estela. Obsérvese como las hermanitas Gerardino Suazo aparecen intercaladas entre los tres hermanos Gerardino Román. De la intriga al descrédito. Por lo que queda explicado no se cumplió la finalidad de la planeada intriga, aunque de todos modos al hacerse aquella revelación de hijos procreados irregularmente por el señor Gerardino, alcanzó a este el descrédito de ser un esposo adúltero. Se asegura que la intriga que no pasó de descrédito fue preparada en el Palacio Nacional y que su autor fue el profesor José Alboína, entonces secretario particular de Trujillo. Alboína, quien más tarde se desligaría de la tiranía y sería víctima de ella, era considerado en 1947 como uno de los españoles protegidos por la esposa del tirano. Como antecedente de esa protección se asegura igualmente que fue Alboína el verdadero autor de Falsa Amistad, obra escrita por encargo para la entonces Primera Dama de la República. ¿Y por qué se considera que fue Alboína el autor de aquella original intriga entre dos, que acabó en descrédito para uno? La respuesta es que la presunción parte del hecho de que así como Alboína veía por los ojos de María Martínez, esta a la vez no podía ver con buenos ojos a quien estuviera ligado a Doña Bienvenida Ricardo, la resignada ex consorte del tirano Trujillo. Y como entre Doña Estela Román y Doña Bienvenida Ricardo había un cercano parentesco, lo natural era que la esposa del señor Gerardino cargara en parte con las consecuencias de dos celos, el odio y la rivalidad que volvían en la Primera Dama Dominicana de 1947. Encendida rivalidad. Aquella rivalidad entre esposa y ex esposa llegó a su máxima expresión cuando Trujillo, ya extinguida su unión conyugal con Doña Bienvenida, procreó con esta la hija que no había tenido en el matrimonio. A la sombra de esa rivalidad fue como se descargó sobre la inocente pareja Guzmán Román todo el rigor de la ira oficial, con el resultado de que los recién casados fueron destituidos inmediatamente en los respectivos cargos que desempeñaban en la dirección de Estadística y en la Cruz Roja Dominicana. Actitud digna de reconocimiento, propia de su responsabilidad, fue la del director general de Estadística, Don Vicente Tolentino Rojas, quien había coapadrinado la boda. Tolentino solicitó y obtuvo, poco tiempo después, ya restitución del esposo injustamente destituido. Pero hubo todavía algo más grave en aquellos dramáticos acontecimientos postnupciales, y fue que los esposos Guzmán Román estuvieron a punto de pagar con la vida el delito de estar vinculados a una antigua esposa del tirano. La verdad es que se salvaron de un atentado porque, contrariamente a lo que habían planeado en principio, en vez de irse de luna de miel a la playa atlántica de Long Beach, escogieron la última hora, también en las cercanías de Puerto Plata, la residencia de los esposos licenciado Abigail Montaz y Ana Mercedes Guzmán de Montaz. Esta última era hermana de José Salvador Guzmán Rodríguez y, por tanto, cuñada de Gilda Ophelia Román Pineda. Este episodio era una evidencia más de que a pesar de que Trujillo, como autor del foro público, le hizo inmenso daño a la sociedad dominicana, no fue en este país el único maestro de intriga y de descrédito. Y esto es tan seguro como que fueron no pocos, y a la vez muy aventajados, los discípulos y colaboradores con los que contó el déspota para el atropello, la disociación y la calumnia. Gracias por ver el video.